Bendeciré a Jehová en todo el tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Oirán los mansos y se alegrará Bendecirá Jehová conmigo Exaltemos aún a su nombre Ya busqué a Jehová y el mollo Y de todos mis temores me libró Bendecirá Jehová conmigo Exaltemos aún a su nombre Yo busqué a Jehová y el mollo Y de todos mis temores me libró Bendeciré a Jehová en todo el tiempo Su alabanza en mi boca estará En Jehová se gloriará mi alma Oirán los mansos y se alegrará Bendecirá Jehová conmigo Exaltemos aún a su nombre Yo busqué a Jehová y el mollo Y de todos mis temores me libró Bendecirá Jehová conmigo Aparte Cymation Exaltemos aún a su nombre Yo busqué a Jehová y el mollo Y de todos mis temores me libró Meteciré Jehová en todo el tiempo Bendecirá jehová Bestecirá Jehová en todo el tiempo ¡Gracias!